Desde el sacrificio y desde emparejar los partidos, desde la actitud y desde esa personalidad que está teniendo. Es otro Boca, por lo menos es el cimiento que está construyendo, sin duda que si le agregas a Isanto va a mejorar. Siempre decimos lo mismo, Boca es un loquero, Boca es un loquero a veces, sobre todo los mensajes, hay que separar bien los mensajes. La semana pasada yo escuché a alguien, después del partido con Banfield, decir que ese era el sueño de Riquelme. Ese equipo lleno de pibes, con Bataglia, y Boca estaba con esos pibes y con Bataglia, porque rompió la burbuja agarrándose a trompadas en Brasil. Por un tema de necesidad, no de conveniencia. Entonces vamos cambiando, recién el flaco dijo algo parecido, vamos cambiando los cachetazos. Yo creo que hablamos de la intensidad que buscaba Boca en su equipo. Hablamos de 90. ¿Qué pasó? Perdón. No, porque me van llegando a ver. ¿Ustedes se creen que van a jugar con todos los pibes? Riquelme dijo una cosa. No, pero hay pibes en la primera, pero Gapeta, vos sabés que no gana. Subí un equipo y va a jugar con un equipo de pibes en Boca. Un día para el otro. Pero hay pibes de un entrenador. Y cuando venga la gente, tenés que ganar. Hay pibes de un entrenador que dicen que no pone pibes. Lo cual es falso. Tengo una lista de 200 pibes que puso Russo en la primera en los 30 años de carrera. Entonces digo... Pero no es agarrar, no es agarrar, poner y por ponerlo. Por agarrar al aire. Y decir puse pibes. Hay que ir llevándolo. Es que en el fútbol argentino se pusiera un pibe para decir el día de mañana, este debutó con Miguel. Pero aquí van a estar y van a llegar de manera natural. Yo creo que van a llegar de manera natural y se van a imponer. También es una competencia. Rossi, advíncule, izquierdos. Rojo, Fabra. Sí. Rolón, Ramírez. Con Rolón pelea con Varela. A ver, ese es un mano a mano. Ramírez. Pulpo. También. Peleará con Medina, pero Pulpo. Pero está bien, Pulpo. Almendra. Y me dicen, la variante. Puede ser Cardona. Si no juega Cardona es Pavón, Briasco, Disanto para adentro. Ese es el equipo que quiere Boca futura. Sebastián, al aire, Riquel me dijo que iba a armar un equipo con futbolistas que juegan la eliminatoria. Que tengan nivel de selección. Advíncula. Izquierdos lo quería Bocha. Está que defensivamente tiene problemas. Alguien me dijo en un momento que Boca con los dos laterales tiene que subir permanentemente, atacar permanentemente y jugar con dos centrales. Pero Seba, lo que creo que es más profundo. Vos jugaste. Pero Seba, lo que yo creo es que Boca tiene que salir del menú del día. Boca tiene que empezar definitivamente del dijo. De acá a un tiempo entiendo que hay partidos que hay que resolverlos y pasar. Pero Boca tiene que salir del menú del día. Boca tiene que definitivamente funcionar, tener un funcionamiento estable. Y después sí, algún jugador. Para mí, la línea de tres, la línea de cuatro, la línea de cinco, eso es aleatorio. El menú del día era eliminar a River. El menú del día era eliminar a River. Los mejores equipos cambian. Para mí la táctica, digo, en función de distribución de espacios y jugadores, si no tenés un estilo, es simplemente cinco, tres, dos. Una fórmula matemática. No es nada. Vos tenés que tener algo, un sustento futbolístico que está lleno de ideas, que está lleno de conceptos fundamentalmente. Y yo no los veo. No los veo. Los veo en pocos equipos del fútbol argentino. Que debe ser difícil, porque si no hay materia prima, tampoco podés hacer lo que querés. ¿Cardona está perdonado? Perdóname, Pollo. ¿Cardona está perdonado? Si yo te hago la misma pregunta. Yo creo que Cardona va a conseguir... ¿Boca esto lo puede sostener en el tiempo? Lo que hizo hoy. ¿Se puede sostener en el tiempo? No, jugar así no se puede. No, jugar así no se puede. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Los cuatro remates al arco fueron los penales. ¿Se puede sostener en el tiempo esto? Boca eligió jugar así, en la intensidad, en maniatarlo a River en el sentido de lo físico, en hacerlo jugar incómodo, como dijo Estrada, que River jugó incómodo. Es mérito de Boca, que River haya jugado incómodo. Bueno, no. Ahora le falta la otra parte. Pero también... ¿Te alcanza para lo que viene? A ver, Boca tiene que leer la victoria. Ese es el tema. Pero tampoco encontrás otros equipos que defiendan también como defiende River. Hace tiempo que venimos hablando de un equipo que... No, porque parece el tratamiento de un equipo chico. No, pero hay equipos que están estructurados y por ahí con menos nombre, te terminan respondiendo y muy bien, como Colón. Yo te iba a decir, Colón, la nube... Hay equipos que están en Talleres. Son equipos que están... Hay mucho laburo atrás. Tienen un plan... Está Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Hay 8 o 9 equipos que tienen mucho laburo atrás. Sí, pero no es lo mismo para Defensa y Justicia, para Colón. No, sin duda que no. Tienen partido a Boca, a River, que Boca en un superclásico. No, pero con lo que está planteando Diego, a vos te parece que Boca, con el nombre que tiene, ¿no se puede dar 7 pases seguidos? Yo creo que la búsqueda de Boca va a ser el siguiente paso. Sí, es el siguiente paso.